Ya está claro que el país tiene una postura frente a la debacle, frente a la catástrofe, frente a la desazón, a la angustia, a la penulia, a la nube negra. Ya sabemos que apenas caen cuatro gotas todo el mundo se va y se recoge y se acuesta y dice ¡Ay, la lluvia! Tenemos cara de lluvia. Este es un país con una nube negra desde que nacemos. Nos dicen, somos el fin del mundo. Nos cuesta mirarnos a los ojos. No somos erguidos. Siempre andamos agachados. Nuestras columnas bajan antes que el resto del mundo. Nuestra curvatura es de un... Pronunciado. De un... De un declive de 45 grados. De un simio más rústico que el resto porque andamos agachados. Miramos el suelo con desazón, con decaimiento. ¿Pero felices? No. Como dijo ayer mi hijo, acá no hay felicidad. Y quiero decirte que llegó el minuto, el tiempo, en que tenemos que levantar la cabeza, erguirnos, mirar el horizonte y decir ¿Qué importa? ¿Qué estás planeando, loco? ¿No hay plata? ¿Nos golpean con las puertas en nuestras narices a aquellos que se quieren vender algo? ¿Cualquier proposición te la lanzan como si tú estuvieras prostituyéndote? Ten cuidado. Te miran y te dicen a qué estás dedicado, como diciendo, miran lo que caíste, perdiste tu trabajo, no estás haciendo lo que estudiaste, tu señora no es la señora que elegiste, tus hijos no te reconocen, te odian. Estás exaltado. Todos te hacen bullying. Es mejor que hables con la cabeza fría. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Que estás tramando. ¿Qué vas a hacer frente a todo esto? ¿Vas a sentarte a esperar? Que venga alguien a decirte, te voy a regalar algo, una lotería, un número, una herencia. Llegó el momento de cambiar. Usa siempre. Dockers. Dockers. Dockers, la marca que te da. Tu pantalón. Ahora lo nuestro, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué es? Se terminó la atmósfera, atmósfera hostil. ¿Qué? Se terminó que todos les echen la culpa de que el país está en crisis económica. Se terminó esta permanente acusación unos con otros de que por qué nos está pasando esto. ¿Y la amargura y el veneno? Se terminó. Pero... A partir de este minuto, en este solo instante, este mísero programa de las cinco y media, va a hacer una proposición que ni siquiera el gobierno la ha hecho. ¿Reír? Ser feliz. ¿Qué? ¿Qué es la felicidad? Dime una cosa, Roca, o como te quieras llamar, Juan Pablo. ¿Tú crees que la felicidad es una ecuación que tiene que ver con plata? ¿Tú crees que la felicidad tiene una ecuación que tiene que ver con el sol? ¿Tú crees que la felicidad tiene que ver con la ropa de colores? Bueno, acá me dicen de chate, la gusta que se quede con la plata. Hay muchos quitando plata, 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 plata. ¿Tenéis razón, fariseos? Puede ser la plata, fariseos. Nadie dice que no tienen razón, pero es la forma. Pero que les pongo... El sol es. Les pongo... Por eso en Perú el sol es el sol. Por eso les pongo la siguiente situación. ¿Y el amor? Perdón. ¿Qué pasa si nadie tiene plata? Como está pasando ahora. Nadie tiene plata. Nadie tiene ningún... Es como un reality, sí. Nadie tiene plata. Ahí está la condición. Nadie tiene plata. Entonces nadie va a ser feliz. Perdón. Si nadie tiene plata, seríamos todos igual de feos o hermosos porque ahí entraría el físico. El que es hermoso sería el triunfador. Lo que te quiero decir es que lo que hay que hacer es levantar la cabeza, erguirse y reírse aunque no tenga sentido. Saludar a la gente. Pero son días. Avestruz. Son días de tormenta. Escúcheme, Avestruz. Que escondes la cabeza. Hagamos la prueba. Que no te atreves, que no te atreves ni siquiera a cruzar el umbral de sangre. Ay, no puedo. Siento tanta rabia. El veneno está adentro. Está adentro. Sácamelo. A que le teméis. Sácalo. A ese jefe que siente los pasos que vienen del jefe que viene malhumorado porque no ha logrado vender. Porque no van a llegar a las metas. Y te pregunto y dices, ¿cómo vamos con las metas? Y tú estás con el Facebook abierto. ¿Qué es eso? Que lo pego. O sea, ¿qué es eso? ¿Ese ejercicio puede ser real? Sí. Ustedes que están escuchando este programa quiero que se rían forzadamente. No es necesario sentir la risa. Fíjate que una vez yo hice este ejercicio, estaba en una mesa y el restaurante estaba muy fome. Había gente, todo mucho silencio. Y le dije, riámonos para que las otras mesas vean que nosotros somos felices. Y todos miran cómo se está haciendo. Mira la mesa de los loquitos. Mira la mesa de los esquizofrénicos. Los del fondo con cuidado que son todos loquitos. Hay que dispararle. ¿Qué pasa con una mesa que están viendo que se están ríendo al frente? Dicen, ¿por qué se ríen tanto estos buenos? No, porque... ¿Y ustedes por qué se ríen? Cocaína. Porque somos felices. ¿Acaso no se puede ser feliz? Vamos a hacer el ejercicio. Este país quiere que estés triste, este país quiere que estés deprimido. Hemos traído gente especial para realizar los ejercicios. Vamos a hacer los ejercicios de reír. Todos los que estén en sus autos, todos los gerentes, los subgerentes, los bandos medios, todos los depresivos, todas las mamás con estrés. Tú que andas con el paraguas desde enero pensando que va a llover. Tú que viste la boca. Ay, va a llover, va a llover, va a llover. Mis huesos me avisan. Esa gente que ya tiene como una carta sinóptica en las articulaciones. Me duelen los huesos para llover. ¿Qué es eso? A la cuenta de tres. Tú das el tono. Nos vamos a reír. Todos barramos que vamos a reír. Sí, nos vamos a reír. Sí, sí, nos vamos a reír. ¿Qué tipo de risa? Pero come primero. ¿Qué tiene? ¿Estoy bien así? ¿Vas para acá? No, no, no. No importa, quédate ahí. ¿Me corro para adelante o para atrás? Ahí estás escuchando. Para allá, para verme la cámara. Ahí está, perfecto. Sí, se escucha bien. Sí, tranquilo, tranquilo. La mujer fue un poco para acá. No, no te alteres. Soy yanqui. Soy yanqui, no te alteres. Vamos a la cuenta de tres. Miren, tienes esto para relajarse. Es lo último. La gente se compra esto para relajarse. No sabe qué hacer. Ya, uno, dos, tres. Puedes subir el balazo. Este programa va a ser más feliz que todos los programas que están a esta hora y los que vendrán. Porque obviamente que el del programa del Polo, Juan Manuel, no van a ser tan felices como este. Claro. Un, dos, tres. Vamos. ¿A revirnos? Empieza tú, empieza tú. Dale, 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 dale. Tírate, tírate. Oye, generalmente yo lo hacía con una talla muy mala o con una talla terminando el chiste. Bueno, entonces llega la señora y le dice, ¿y por qué saliste si nadie te avisó? No, ríete, ríete, ríete. Ríete, es un ejercicio, es un ejercicio. Vamos a ver, debíamos salir en línea. Solo aceptamos risas. Gente que quiera ser feliz. Paramos un poco la música. Solo aceptan carcajadas. 2, 2, 5, 7, 1, 70, 50. Pueden hacer preguntas a nuestro consultorio. Pero está bueno risas con ese fondo musical. Sí, sí. Vamos con la música, ¿no? Que es un estrés. Que por fin le juntamos la música. Mira. ¿Tú crees que estás feliz? Ríete. Estamos esperando a la gente feliz. Y tú genuinamente, ¿tú genuinamente te sientes verdaderamente apto para la felicidad? ¿O es un ejercicio artificial para de ahí llegar al estado? Ambas, ambas cosas. Ah, es una turbulencia. Claro. Es como cuando tú empiezas a correr. Tú empiezas a correr, a trotar, a correr, a correr, y de repente sientes que el cuerpo te está pidiendo que corra. Pero al principio no sientes que estés en condiciones para correr. Tienes que entrar en un precalentamiento, en un estado. Lo engañas. Tienes que entrar en un estado. Por eso la gente equivocadamente toma. Toma dos tragos para estar en calor. Eso es un poco esto. Tenemos el primer resueño. ¿Aló? Si ponemos un muro de Plaza Italia. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Seguimos esperando los llamados. Si ponemos un muro. Está resultando esto. Está resultando. Estamos esperando tu risa. La felicidad se puede imponer. Dos, dos, cinco, siete, uno, setenta, cincuenta. Saca, saca ese velo de embutio, de presión. Es un trabajo estomacal. Al principio es algo físico. Sí, es el diafragma. Después es el alma la que sonríe. Claro, el alma. Y luego no vas a poder parar. Te van a decir loco, enfermo. Te van a juzgar. Te van a tirar al auto encima. Pero todos van a estar en la hora. Te van a hacer encerronas. Pero te van a encontrar optimista, que es lo importante. A la larga tú vas a sentirte bien. Vas a ser un optimista. Tenemos con un segundo llamado, ¿no? No hay más. No entran llamados. No hay nadie. Nadie quiere hablar. No nos escuchan. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Señora, muchas gracias. No, es verdad. Muchas gracias. Bueno, eso sería. Tú ayer dijiste que la gente no era feliz. Acá no. Para nada. ¿Aló? Buenas tardes. Para nada. Mira, mira. Escúchale, escúchale. Bravo, muy bien. Excelente, Fercy. Muy bien presentado. El país empieza a reír de nuevo. Una risa genuina llena de... El país vuelve a reír. Mira. Mira. Mira.